Lo que esté pasando, en efecto, sí, está lo del impeachment, el juicio de Alejandro Mallorca. Yo creo que eso es algo que es bastante común cuando hay fuertes tensiones políticas, por un lado, y además la otra parte no está de acuerdo con movimientos que se han hecho de este lado. Hay que ver qué va a pasar. Mucha gente me pregunta cómo eso puede afectar el tema migratorio en Estados Unidos. Bueno, en efecto, él es la cabeza, el líder del Departamento de Seguridad Nacional, pero no significa que porque hay un impeachment van a haber cambios de leyes. Las leyes aquí pasan por muchísimos procesos. Son procesos extensos que tienen un procedimiento dentro del propio proceso y no es algo que va a cambiar de un día para otro. Eso por un lado. Por el otro lado, he escuchado bastante, para las personas que tienen muchas preguntas sobre el tema del paro humanitario, he escuchado que las personas que están en México aplicando, que ya están en México, se los están aprobando bastante rápido. Es lo que he escuchado. Es un rumor, pero he visto aprobaciones de alguna manera bastante expeditas. Con esto no le estoy diciendo a las personas, coja un ticket y vaya para México. Solamente les estoy informando que es lo que he visto que ha estado pasando. Las últimas tres semanas he visto bastante ese patrón. No sé si hay algo de preferencia. No sé si hay algo que estén viendo los oficiales. O como hay tantos acuerdos bilaterales entre México y Estados Unidos con el tema fronterizo. No sé si puede ser que venga por allí. No significa que necesariamente sea así. Eso por ese lado. Te quería dar las gracias, Sergio. Y justamente te taggeé anoche en un post. Lo vi. Lo viste mañana, sí. Porque creo que ha sido un ente interesantísimo de esperanza para mucha gente. Más allá de lo que yo pueda hacer, porque aquí se puede sentar cualquiera, pero el alcance lo tienes tú. Gracias. Entonces, de verdad que, o sea, cuando yo anoche leí el mensaje, yo dije, yo tengo que taggear a Sergio y dejarle saber, ¿no? La gratitud que siente la gente por ti, porque muchas personas me lo comentan cuando me llaman y dicen, yo la conocí por Sergio. Yo no sabía que esto existía, pero la conocí por Sergio. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Entonces, bueno, dentro de todas, como dicen, las cosas malas que pueda estar pasando en el mundo, por lo menos somos entes que tratamos de hacer algo bueno y por lo menos informar a la gente y educarlos. No, gracias a ti, gracias a ti. Lo importante es que, bueno, que la gente contacte, contacte y vea, bueno, si le funciona o no, porque de pronto, mira, hay gente que dirá, mira, bueno, no me funcionó. Bueno, está bien. O sea, al final somos seres humanos y a veces no me gustan. No, y no todo es para todo el mundo. O sea, no todo es para todo el mundo, pero lo digo porque, bueno, tú también tienes secciones aquí donde informas sobre otras cosas o lo que sea. Y es chévere porque la gente consigue información que no conoce, información que si no la conoce se deja llevar por, como digo yo, los mitos que andan en las calles y cometen un montón de errores de los seguros médicos, de los seguros de automóviles, de lo que sea, de los seguros de salud. O sea, no es una cosa, solamente el tema migratorio, son muchas cosas. Y en relación al tema migratorio, definitivamente es importante. Obviamente, como se lo digo, siempre hay gente, yo no hago el abecedario de visas, hago un nicho, como un nicho dentro del nicho, pero es importante, es chévere. Y bueno, te quería dar las gracias. No, gracias a ti más bien por eso. De verdad que es un placer para mí poder acceder a este contacto siempre. Y sobre todo eso, porque es una ayuda. Y sobre todo eso, porque es una ayuda mucho a la población. Sé que hay muchos migrantes aquí en este país. De comida rápida, McDonald's, qué sé yo, Taco Bell, por decir algunas, que al parecer estaban haciéndoles llamados a ciudadanos para trabajar con ellos y que ellos los ayudaban con la visa EB3. La visa EB3 era de certificación, de certificación, tengo entendido. La certificación laboral es para la EB2 sin interés nacional y para la EB3. Y la diferencia entre la EB2 y la EB3 es el nivel educativo y el tipo de trabajo, ¿no? Entonces, si los están llamando, vamos a llamar así, para una visa EB3, eso es lo que se llama skillful workers. Eso son. Son personas que tienen habilidades, no necesariamente que tengas un título o algo, sino que tienes habilidades. Por ejemplo, eres un soldador y tienes mucha experiencia como soldador y la empresa te necesita. Entonces, haces la certificación laboral. La empresa es quien hace la certificación laboral y posteriormente, entonces, él. En el momento de labores emite un certificado y con ese certificado, entonces, ya ahí se aplica a la EB3 y la persona le llega a la residencia. No solamente la persona, sino también a su cónyuge de los hijos menores de 21 años. No sabía que habían empresas ofreciendo eso. Me parece interesantísimo, pero sí sé de que Amazon ha estado reclasificando a sus empleados inmigrantes, o sea, los que ya tienen. No sé si están solicitando personas afuera o no, pero sí sé que internamente incluso le están haciendo, Amazon le está haciendo visas de interés nacional a sus propios trabajadores sin ser sponsor. Sencillamente le hacen su visa de interés nacional para que tengan la residencia. Entonces, bueno, me parece interesantísimo porque... Es una ayuda. Es como una moda. Porque es que es una moda... No, que era una ayuda, quería decirte. Es una ayuda. Ah, una ayuda. Sí, claro. Totalmente. Bueno, también puede ser una moda. También. Es que, a ver, te lo decía lo de la moda porque la visa de interés nacional se puso de moda. Y mucha gente me dice, se ha puesto de moda, todo el mundo está hablando de esto. Y yo le digo, bueno, esta visa tiene más de 35 años. Lo que pasa es que el que no sabe, no sabe. Y, tristemente, cuando llegaron muchas personas profesionales aquí del país y todo eso, justamente por desinformación, como yo digo, le cortaron el cabello a todo el mundo igual, ¿no? Con el asilo político, pero existe. Siempre ha existido. Y quien tenga la opción de que su empleador lo pida, mira, dale. Exacto. Ya, por ejemplo, aquí surgen las preguntas. Por ejemplo, soy pintor, tengo varios sueños con esta empresa. ¿Esta empresa puede ayudarme? Bueno, tendrías tú que hablar con la empresa y preguntarle, mira, te interesa, ¿no? O es que yo me quede, por favor, ayúdame con mis certificaciones. ¿Eso es factible, doctora? Sí, sí, totalmente. O sea, contacta con el Departamento de Recursos Humanos o si tal vez es una empresa más pequeña, ve. Porque hay personas que dicen, es que es una empresa muy pequeña y no va a servir. No desconectas. Si te calificas a la empresa de una, no hay peor diligencia que la que no se hace. Ve, toca la puerta, siéntate, que tal vez esa persona te dice, mira, yo no te puedo ayudar, pero conozco a esta empresa que está buscando y está dando sponsoring. Y puedo ocurrir también. Este proceso para la EB3 es un boletín de visas que tuvo retrogresión. Entonces, estamos hablando de que si con una EB2 por interés nacional puedes llegar a la residencia, vamos a poner un número conservador. En un año y medio, incluyendo los dos procesos, residencia y EB2, puede ser que con una EB3 te lleves tres o cuatro años. Pero, lo que siempre digo, siempre va a ser más rápido que el asilo político. Siempre, por supuesto. Bueno, voy con algunas preguntas que ya salieron, han surgido por aquí. Mis huellas para silo y TPS las coloqué y sale error, no me cargan. ¿Qué me recomiendas hacer? Si no te cargas, tienes que salir de completo, borrar todos los cookies de la computadora y todo eso y volverlo a intentar. Porque a veces eso es lo que pasa, que se queda como con un error y no lo vas a solucionar hasta que te salgas completamente y vuelvas a entrar. Ok. Entre otras preguntas, luego de un año me aprobaron el parol, ya con permiso de viaje, gracias a Dios. Excelente. ¿Qué haces por aquí? Excelente. Quiero hacer la EB2, tengo asilo pendiente y TPS aprobado. Como empresario, ¿puedo utilizar mi empresa para ayudarme a obtener esa EB2? Si haces la EB2 con certificación laboral, que creo que es la pregunta que está haciendo la persona, no te va a servir tú ser tu mismo sponsor, ¿ok? No te va a servir, lo primero que te va a hacer inmigración es el departamento de labores, auditar la empresa, porque va a decir, bueno, esta es una empresa que está pidiendo al mismo dueño, ¿no? Pero si eres una persona que tienes tu empresa y tienes experiencia laboral y todo esto, puedes mirar la EB2 por interés nacional, que no te pide el sponsor. Es decir, no necesitas la empresa como sponsor, pero tal vez sí puedes utilizar la empresa como una evidencia de que tienes un posicionamiento avanzado ya en el país para ejecutar tu proyecto aquí, porque ya además lo estás haciendo. Esa parte sí sería muy interesante. Estoy en Puerto Rico, tengo TPS, trabajo con una señora que cuido. ¿Ella me puede servir de sponsor? Bueno, sí he escuchado. Yo nunca he hecho certificaciones laborales para NANIs, pero sí sé de abogados que le han hecho certificaciones laborales para NANIs y tengo entendido que han salido muy bien, ¿no? Hay que evaluar, ¿sabes? La relación laboral que ustedes tienen, todo ese tipo de cosas, pero eso lo he escuchado. Tengo que hacer, ser 100% sincera, yo no la he hecho, pero he escuchado de que sí se puede. En proceso de parol, CBP no autorizó el permiso de viaje. No sabemos por qué. ¿Esto se puede apelar? ¿Se puede apelar esta decisión? ¿O qué podemos hacer? No, no he escuchado nunca de que haya la opción de una apelación de un CBP, del permiso de viaje para CBP. Y quiero hacer un espacio, Sergio, de hacerte esta pregunta. ¿Qué tan complicadas, porque es que esta es de mis preguntas, preguntas favoritas de la gente que me llama? Ah, ok, ok. ¿Qué tan complicadas son las preguntas que te hicieron en tu entrevista de Ciudadanía? No, son muy sencillas, muy fáciles, muy fáciles. Tienes que estudiar, o sea, la gente tiene que estudiar. O sea, no es que vas a llegar al examen de Ciudadanía y como si nada. Primero, ellos lo que quieren es medir tu nivel de inglés. O sea, por eso es que te recomiendan siempre, desde el primer momento, pues hablarle en inglés a la persona, a la persona que te atiende. Ser muy cordial, ser muy educado, ser muy respetuoso. Nada de tampoco estar sobrepasándose, darle un beso a una chica, por ejemplo. No, porque también hay como que ciertos límites. Sí, ellos ven todo, ellos ven absolutamente todo eso. Y desde el primer momento, primero son muy cordiales, cosa que me llamó la atención. Sí. Porque normalmente los funcionarios de inmigración no son muy cordiales. Lo vemos cuando llegamos al aeropuerto, que son como siempre mal encarados, ¿no? Es raro conseguirte a alguien que sonría. Sí, son distintos. Ajá, en cambio aquí, bueno, son muy cordiales. A mí me saludaron muy amablemente, me invitaron a pasar. Me tocó una chica de origen latino, por supuesto no me habló en español, me habló todo el tiempo en inglés. Me preguntó cómo me sentía hoy, le dije, muy bien, chévere, bueno, pasa adelante. O sea, empieza con... Y es solo para medir tu nivel en inglés. Y luego las preguntas de cívica, que son... Tú tienes 100 preguntas que estudiarte. Pues las preguntas que me hicieron, a mí me tocó, por ejemplo, que quién era el presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos, entre tantas otras. Ya claro, ya yo estudié este, que es John Roberts, pero estas son las preguntas típicas que, bueno, tienes que buscarla, porque eso es para todo el mundo, son las mismas para todo el mundo. Y tienes, además, te dan como que la tranquilidad de responder en tu tiempo. Tampoco es que... Apúrate, ¿no? O sea, y te siguen midiendo el nivel de inglés, te hacen una pregunta en inglés, tú la tienes que escribir, la pregunta, lo que... Y es algo sencillo. Y cuando tú... Y luego responder la pregunta escrita. O sea, lo que preguntaste, lo respondes. Muy sencillo. La verdad es que, yo te estoy sincero, Yesenia, uno va como que, uy, ¿cómo será esto? Bueno, porque es algo que uno no conoce, pero una vez que pasa, dices, no, hombre, esto fue un paseo, Vale. ¿Vale o no vale la pena hacerlo? O sea, para mí te da una tranquilidad impresionante. Total. La gente se congela pensando, yo no puedo con ese examen. Yo tengo aquí gente 25 años residente, y le tienen pánico el examen de Suárez, y le digo, pero por Dios, o sea, hazlo. No, tienen que hacerlo, tienen que hacerlo. Además que yo creo que ya es un paso... O sea, ya después de haber pasado, en mi caso, bueno, yo había llegado por residencia, pero la persona, por ejemplo, que pasó por asilo, pasó por... Mira, ya, es un paso adelante, y tienes que salir de eso. Al final, bueno, yo no dejo de estar venezolano por tener otra nacionalidad. Totalmente. Sí, sí. Totalmente. Gracias, Sergio. No, gracias a ti, a ti y todo tu equipo, porque eso es importante también, de verdad. No, porque la tenga aquí como esposo, sino que, de verdad, fue bien importante todo el proceso. Eso sí asusta, ¿no? El tema de... No asusta, sino que es engorroso. A veces, hacer toda la aplicación, eso es un poquito largo, pero, bueno, la gente de Yesenia me ayudó en eso, y le envié toda la información. Ellos llenaron todo. Eso sí, después tienes que aprender tú, 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 a planilla, para que no te equivoques con los viajes. Sí, como tú estás por aquí, Yesenia, alguien dice que está, es piloto de un helicóptero del Ejército de Colombia. ¿Esta persona puede solicitar una visa extraordinaria? No sé. ¿Pueda solicitar la de B2 Interés Nacional? Sí, califica. O sea, no es solamente ser el piloto. Acuérdate que no es lo que estudiaste, es lo que has hecho y cómo lo harías aquí, ¿no? ¿Cuál sería tu aporte para el país? Yo tengo varios casos de pilotos, incluso tengo uno especialista en incendios, en manejo de desastres, ese tipo de cosas. Entonces, es cuestión de evaluar el currículum, definitivamente. O sea, tú lo evalúas y sabes si la persona puede calificar o no. ¿A qué organismo pudiera acudir para solicitar una beca para mi hijo de músico? ¿Una beca de su hijo de músico? Mira, no estoy clara como qué tipo de becas, porque hay diferentes becas. Si es para estudiar, te diría, contacta al instituto o al college donde tu hijo quiera estudiar. Y, ¿sabes? Ellos a veces te hacen audiciones, ven si puedes representar al instituto, a ese college en diferentes cosas, o tienes un nivel muy elevado. Entonces, ahí te pueden becar. Pero yo creo que el paso, o sea, el lugar correcto, es el lugar, la universidad, donde él quiera estudiar, ¿no? Alguien pregunta por la EB2 para médicos, absolutamente. Los médicos son la segunda profesión más manejada en la firma. Así es. En la firma de Yesenia, de Yacona Lowe. Correcto. Para que sepan. Dice alguien aquí, mi esposa es arquitecto, ¿puede aplicar a la EB2? Me imagino. Hay que ver el currículum. Por ejemplo, está muy, es muy llamativo el tema de la construcción sostenible, del diseño de construcción sostenible, bajar emisiones de carbono, etcétera, etcétera. La persona tiene algo de experiencia en eso. Excelente. Igual, las personas, ayer justamente hablaba con alguien que es ingeniero civil, pero está especializado en los rieles, o sea, en el diseño, en la parte de ingeniería de los rieles de los metros. Y tiene un cargo súper alto en Chile y lo hace y lo hizo en Venezuela. Es decir, o sea, ese tipo de cosas son interesantísimas. Entonces, depende lo que, o sea, las profesiones generalmente tienen muchos caminos que tú puedas tomar. Entonces, hay que ver cuál fue el camino, cómo lo desarrollaste, qué tan fuerte eres en eso y a partir de allí entonces te decimos, bueno, sí creo que tienes un buen caso o te falta un poquito. A veces hay personas que les falta un poquito y les digo, acumula un poco más de experiencia en esto y entonces revisitamos la probabilidad de aprobar, de aplicar. Necesito ayuda, o sea, que me orienten. Tengo dos años y medio esperando por la aprobación del TPS y no nada que me aprueban. Yusis me dice que no me preocupe, que todo está bien. Mira, preocúpate si te lo niega. Ok. O si te mandan un request for evidence absurdo porque puede pasar preguntándote unas cosas que no tienen nada que ver. si todavía está pending. O sea, yo entiendo que uno lo que le da tranquilidad es agarrar su aprobación y dormir al lado de la aprobación porque eso es lo que te da la tranquilidad. Pero el hecho de que esté pending no es como para preocuparse. Yo te diría, espera. O sea, espera. Hay TPS que se han demorado esa cantidad de tiempo. Hay unos que salen súper rápido, pero depende del oficial. O sea, no es que esté pasando nada contigo. Incluso tengo familias que aplican cuatro y se lo aprueban súper rápido atrás y me dejan a uno colgando en inmigración. No podemos hacer eso. Aquí me causa un poquito, me sonrío porque es que me preguntan por profesiones específicas y te las voy a leer. Me llama la atención que mucha gente está preguntando esto. Soy camarógrafo. ¿Aplicaría para, me imagino, para una EB3? Es lo que creo que pregunta. Porque creo que fue lo que despertó un poco este tipo de comentarios. Soy licenciado de Gerencia de Recursos Humanos. ¿Factible? ¿Sería factible? Licenciado de Recursos Humanos es una profesión súper interesante porque, como bien, me imagino que la gente ya sabe un poco que hay una deficiencia fuerte de la cantidad de profesionales, de mano de obra, el nivel de retención de las empresas, todo esto. Y cuando vemos personas con mucha experiencia es un argumento muy bueno tener un gerente de Recursos Humanos solo o una persona que cree entrenamientos para recursos humanos es decir, eso tiene la parte de Recursos Humanos es interesantísima. El camarógrafo, yo tengo dos visibilidades extraordinarias hechas para camarógrafos. Claro, tiene que tener una experiencia bastante vasta, ¿no? Tiene que tener mucha experiencia. Para la EB1, para la EB3 de certificación laboral, sí, mientras tengas tu sponsor, o sea, la empresa que quiera hacerte la certificación, dale. Exactamente, no pierdas eso porque ya no. Para los odontólogos, no te digo yo que empiezas a preguntar por todas las profesiones, pero está bien, está bien. Los odontólogos fueron la profesión más aprobada en la firma en el mes de enero. Sí. Y por EB2. Por EB2, por interés nacional. Además, te cuento que me encanta que la gente pregunte eso porque muchos dicen, bueno, pero es que yo soy odontólogo en Venezuela o en Chile o en Argentina, donde sea, pero no tengo licencia de odontología en Estados Unidos. No tienes que tener la licencia aquí para poder aplicar. Es trabajo del abogado revisar tu caso, revisar tu perfil y mirar cuál es el argumento, cuál es la proyección que le vamos a hacer en migración. Obviamente, si ya la persona está aquí, si la persona está trabajando en el campo y si tiene la licencia para practicar, bien, ¿no? Es ideal. Un caso más sólido, pero no, los tres casos, de hecho, de odontólogos que me aprobaron en el mes de enero, ninguno tiene licencia en Estados Unidos. Los médicos que yo tengo, yo no tengo un solo médico con licencia de médico en Estados Unidos y es la segunda profesión más aprobada dentro de la oficina. No conozco las estadísticas nacionales ni las miro, no sé ni siquiera si salen. Si salen, pero no las miro. El camino para un proceso consular inicia por la EB2 con interés nacional. Soy médico, ingresé al país con parol y no tengo TPS vivo en Washington. Ok, si entraste al país con parol, la opción que puedes hacer es, haces tu caso de interés nacional, lo tienes aprobado y después de tenerlo aprobado se saca una cita consular, ok, vas al consulado y reentras al país, pero ya con la residencia permanente aprobada por el consulado, porque ¿qué es lo que pasa? la entrada al país con un parol humanitario no constituye una admisión válida para hacer un cambio de estatus en el país por una visa EB1, EB2 o certificación laboral. No te lo permite, te lo permite por otras cosas. Por ejemplo, si haces un asilo, puedes hacer un cambio de estatus luego a residencia. Si te pide un familiar ciudadano americano o un familiar inmediato, puedes hacer el cambio. Es un tipo de admisión que tiene algunas restricciones. Soy ingeniero industrial y me especialicé en construcción de viviendas. Buenísimo. ¿Aplicaría para una EB2? Puedes aplicar, puedes aplicar, pero hay que mirar el currículo. O sea, es lo que siempre les digo a las personas. De hecho, creo que en mis historias del día de ayer pusimos la estructura que tiene que tener un currículo, porque también es bastante preocupante. Te lo juro, es bastante preocupante ver currículos muy mal hecho y yo cuando se lo paso al departamento en la oficina que se encarga de decirles, mira, Yesenia revisó y la verdad es que considera que no aplicas. Yo rechazo más del 70% de los currículums al día, Sergio, porque, y a veces la persona me llama y me dice, oye, ¿pero no te parece que este tal vez lo puedes revisitar? Yo le digo, no, porque es que mira lo que me dice aquí, no me dice nada, no me puso fecha, no me puso nada y yo no voy a hacer que una persona gaste dinero en una consulta y haga algo sin que califique, o sea, eso no lo voy a hacer, entonces, yo lo que hago es que lo primero que hago es evaluarlo, pero están tan mal escritos muchas veces, a veces me dicen, bueno, bueno, yo lo voy a arreglar y te lo vuelvo a mandar, entonces no arreglan y bueno, ahora sí estamos hablando español. mira, aquí hay una noticionista que quiere saber si es factible, especializada en materia, en clínica, profesora de biología con 17 años de experiencia, hay un driver CDL, no sé qué es, estos son los drivers de camiones, esos son para EB3, esos drivers que tienen esa licencia tienen que tener un sponsor porque es así, nunca he hecho una EB2 por interés nacional, para eso, eso es más una EB3. En la persona del CDL, del driver, pregunta por un ajuste de estatus. Solo por ser driver no puedes hacer un ajuste de estatus, definitivamente no, tienes que tener una aplicación que te permita ajustar estatus, EB1, EB2, EB3, la hay 140 aprobada, lo que sea, pero no solamente por ser driver te van a permitir ajustar, si fuera así de sencillo sería maravilloso. Sí, sí, y para profesores, mucho, los educadores, no es que preguntan por aquí, los educadores, sí, miren, mi recomendación, amigas y amigos, es que sé que hay muchas preguntas y muchas especialidades, cada una tiene la suya, incluso hay alguien por aquí que me comentó que es un bartender, miren, ¿qué les recomiendo? De verdad, intenten contactar, si bien no es la doctora Yesi Diacona, si tienen confianza con otro abogado, pues, pero busquen a un abogado especializado, en este caso, por supuesto, les recomiendo la doctora Yesi Diacona, envíenle su currículum, a través de dónde lo pueden hacer, Yesi Diacona, para enviar el currículum. Es una página, perdón, es un correo electrónico que se llama curriculum arroba yaconalow.com, se los voy a poner aquí, de todas maneras, en mi Instagram, está por tu parte. Curriculum arroba yaconalow.com, es el correo a través del cual ustedes le envían ese currículum, la doctora y su equipo leen el currículum y vean si ustedes optan o no para una... No, ya, por favor, a la oficina decir, es que yo soy ingeniero de sistemas, aplico, porque los vamos a mandar a esto, entonces, abórrense el paso, porque es que no hay forma de que se lo digamos por teléfono, tienes que mandarme el currículum. Ahí se los escribí. Exactamente. Entonces, nada, por ahí la contactan, la escriben y, bueno, inmediatamente ustedes ven. Ellos van a ver si, bueno, como son muchos, posiblemente no es que sea así de inmediato, pero van a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Claro. Gracias. Gracias. Como siempre. Bueno, aquí hay muchas... Déjame hacer unas tres preguntas más a ver si son diferentes, porque, sí, ¿cuántos años debo tener de experiencia? ¿Hay algún punto específico para poder aplicar una visa de interés nacional? Ok, esa es una buena pregunta. Si tú tienes un máster o más, o sea, posgrado, maestría o más, yo no necesito probar la experiencia de migración. Si lo que tienes es un bacheloret, es decir, el arquitecto, el abogado, el médico que no tiene una especialización, tengo que probar mínimo cinco años de experiencia a tiempo completo en tu campo profesional. Si no fuiste a la universidad o si lo que tienes es un técnico, son mínimos diez años. Ok. Si entré al país con SkiVP1, ¿qué debo hacer ahora? ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, si tienes un caso de asilo, por ejemplo, porque asumo que sí, si entraste con SkiVP1, debes hacer el filing de tu asilo político. Si no tienes un caso sólido de asilo político y tienes un empleador, por ejemplo, que te quiere solicitar por una certificación o alguna de estas visas que hemos estado hablando, puedes intentarlo, definitivamente sí. ¿Un chef tiene opción para aplicar a una EB2? Mira, menos que haga algo. Mira, sí, sí tengo, tengo, yo tuve un chef con una EB2, pero más que todo lo he hecho con EB1, más que con EB2, por la parte de habilidades extraordinarias. Tú te quedarás muy sorprendido, Sergio, y con esto quiero más o menos cerrar. Sí, es que yo cada día que pasa vivo más orgullosa de nuestra comunidad latina, los hispanos, ¿no? Porque es impresionante cómo las personas se dedican a brillar en lo que hacen y yo a veces me siento chiquitica, o sea, yo a veces hablo con la gente y digo, wow, o sea, la gente ha estudiado y ha hecho cosas fantásticas. Hay mucho talento. Entonces, nunca se autodescalifiquen. Exactamente. Definitivamente, nunca se descalifiquen si el chef no aplica por la EB1, tal vez por la EB2 o tal vez tiene aquí una repostería o un lugar que le quiere un restaurante que le quiere patrocinar. Es decir, no se cansen hasta que lo logren, pero no se cansen porque créanme que vale mucho la pena tener esa estabilidad. Así es. Gracias, Yesenia, gracias. Y es que está ahora yendo a Yacón a lobo. Gracias, Yesenia, feliz día. Gracias por este contacto y nos vemos la próxima semana, el jueves. No, espero que antes que nos veamos salgamos a celebrar tu ciudadanía. Claro, yes. Chao. Fuerte abrazo.